La Alcaldía de Tunja, en cabeza del alcalde Pablo Cepeda, socializó con los habitantes de las veredas Guavita, Tras del Alto, El Manzano, El Porvenir y sectores aledaños, el proyecto de acueducto rural de Occidente. Hicimos una socialización especial con todas las veredas y los acueductos del sector de Occidente en la parte rural, de un proyecto que tenemos organizado junto con la Secretaría de Desarrollo y Proactiva. Ahora, ustedes vieron hoy la presencia de muchísima gente que está interesada en ese tema porque la verdad que la necesidad también aquí aqueja y es esa posibilidad grande hoy que tienen los vecinos de tener agua potable. Eso es una redención para el sector rural, especialmente de Tunja. Hay que hacer la obra, ustedes vieron ahí, con un presupuesto que está también detallado, hay ofrecimientos de regalo de lotes para algunos tanques y para hacer las zonas de bombeo. En eso estamos, la idea es que construyamos ese acueducto y optimicemos el recurso hasta donde más podamos, incluso utilizando cosas que ya están hechas en cada uno de los acueductos. Este proyecto se adelantó teniendo en cuenta la problemática de carencia de agua en el sector. Me pareció muy espectacular, muy bueno, porque hacía tiempos que las entes gubernamentales no volvían sus ojos hacia el sector rural. Hoy vemos como el alcalde, sus concejales se desplazan a darnos los proyectos que ellos quieren realizar en la región y eso está muy bien porque nosotros no recibíamos acá sino los recibos del impuesto. Hoy vemos que ellos vuelven sus ojos acá y están proyectando unas obras de magnífica envergadura como es el acueducto, cubrirnos las necesidades del agua que ha sido tan primordial en esta región. La propuesta plantea un sistema que lleve agua de los tanques circulares del Triunfo a un nuevo tanque que distribuya a los existentes, los que seguirán funcionando previa revisión de Proactiva. Asimismo, se distribuirá un tanque general para posteriormente ir a un tanque del sector del Manzano, que por altura nunca ha tenido agua y que por medio de un pequeño bombeo se le daría por primera vez agua potable a esta comunidad. Asimismo, se distribuirá un tanque general para posteriormente ir a un tanque del sector rural.